Para pagarle el cable a este muchacho, para que pueda ver otra vez... Claro, vos como hablas mal de Tinelli... Bueno, no, porque está obsesionado. No puede ser que diga, no, mirá ese cu, como dice él, por la cola de la mujer. Y yo, y la mujer, mira, y mira a su mujer que está al lado y dice, mirá lo que tengo acá en casa. Bueno, se está interpretando... No, no, escuché. ¿Estás analizando la cola de la mujer de José Pablo Feig? No, 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 él dijo, yo no puedo ver esos cu por televisión y después mirar a los lados míos y mirar así. ¿Qué es la escenobra? Mirá. No se puede ver eso en televisión. ¿Quién es? ¿Quién es la escenógrafa Bertotto? Yo le pago el cable para que cambie de canada. No se debe sentir bien con lo que está diciendo. No, bueno, no, no lo dije yo, lo dijo él. Lo dice como... No, lo dice ejemplificando, que es distinto. No habla de... Yo miro a mi mujer, dice, no, no puede decir eso. No, no habló directamente de su mujer, dijo, el tipo que está viendo esos cu por la tele, después mira a su mujer y dice... Está bueno, yo le pago el cable para que cambie, para que vea otra cosa. Bueno, no sé. Entonces, también es cierto que, de un tiempo a esta parte, ¿dónde va? ¿Y usted qué piensa de Tineri, maestro, no? Y sí, claro. Lo pinchan. Obvio, obvio. Por eso lo invitan. Y le viene bien, está bien. Por un lado, ¿viste quién, Leo? Escucha, invita a repensar la tele, si quieren, una forma de debate. Pero hay muchas opciones. El avance que ve ahí, dice, estamos agredidos por un sistema. Él quiere una única tele, me parece una locura. Me parece que hay muchas opciones. Hay gente que le gusta entretenimiento, a lo mejor gente que le gusta verlo a él. ¿Qué sé yo? En duro siempre se plantean debates interesantes, que tampoco es que se la dejan todas picando. Es una discusión interesante. A ver. El filósofo José Pablo Feinman paseó por duro de domar su inagotable indignación hacia las redondeadas cachas que pululan en el programa de Tineri. De entrada nomás salió con los tapones de punta cuando le mostraron un archivo de Moria haciendo una burlona referencia hacia las cuestiones intelectuales en el sexo, lo cual desató la ira del verborrágico académico, ¿viste? En el padre de mi hija estuve yendo como un mes entero a un hotel, 20 días y no podíamos hacer nada. Y él era así súper filósofo y estaba en un hotel de alojamiento y me hablaba de teología. Pero me encantaba, eso me excitaba. Imagínate un tipo que te hable de teología y filosofía en un hotel de alojamiento y no te toque. Me mojaba entera. Que la tengo húmeda. Me da un poco de pena eso, es decir, todos conocemos a esa señora que la juega de súper erótica y de súper hembra, ¿no? Es una burla a los teólogos, a los filósofos, es un chiste conocido, que los intelectuales son buenos antes y malos después. Traderle con un caño amor y a José Pablo se metió de lleno en desplegar un nuevo episodio de su mediática cruzada contra lo que ha dado en denominar la culocracia escénica de Marcelo Hugo. Su tema predilecto en los últimos tiempos, doña. Este es el mundo en el cual gobierna la culocracia, el poder de la culocracia. Importante buscar una apertura, otra mirada. Que el tipo que trabaja todo el día, cuando vuelve a su casa... Vea un culo. Vea un culo. Por favor, nunca viene un culo. Un culo imposible, porque ese culo no existe. No existe, está fabricado. Y después mira a su señora y se siente muy desdichado. Y todo eso es muy propicio para el poder que siempre no quiere que la gente piense. Quiere hacer bowling conmigo. No tengo nada contra Tinelli, ojo, nada. No tengo nada contra Tinelli, ojo, nada. El análisis de Feynman es persecutorio, porque se obsesiona con un programa que si no me equivoco va a las 10 y media de la noche. La tele empieza mucho más temprano. Yo no tengo nada contra Tinelli, ojo, nada. Hay una cosita que hoy es más que las urnas a la hora de elegir que se contra el remoto. Somos todos nosotros los que estamos siendo agredidos por un sistema que lo que quiere es que no seamos críticos. Que aceptemos mansamente y que jamás nos preguntemos por qué. ¿Por qué esa maldad? Y para variar, tampoco se quedó con ganas de repetirle a la patria toda que la cuestión de que galardonaran justamente a Tinelli como personalidad de la cultura le produjo un revoltijo intestinal que lo dejó doblado. Y a partir de ese momento, básicamente no se pudo sacar más del marulo a quien considera virtualmente su archienemigo. Cuando me enteré que Macri le había dado a Tinelli el mismo premio que Susana Reynaldi me había dado a mí, dije no quiero este premio. Yo este premio se los voy a devolver, ustedes disculpen. Ah, bueno. Con dolor lo tengo que devolver, porque yo no puedo tener este premio si lo tiene Tinelli. Yo no tengo nada contra Tinelli, ojo, nada. A mí me entregaron el premio a personalidad de esta... Porque representamos dos caras opuestas. Opuestas, opuestas. Están hablando del Faso. De la cultura, opuestas. No le pegó el paraguayo porque el Faso es malo. No podría llegar a ser complementario, porque una cosa sí la otra no. Una cosa invalida necesariamente la otra no puede haber... Una cosa la impide, la oblitera. Oblitera. No entiendo, ¿qué significan? Yo no sé. Vos llegás cansado, ves ese programa y tenés sueño y te vas a dormir. No vas a leer la metamorfosis de Kafka. No vas a leer la metamorfosis de Kafka. Kafka. Trabajar 18 horas por día tampoco te permite llegar a la metamorfosis después. Todo es joda. Veníamos de caravana desde Navidad. Todo es pavada. Todo es o el caño o el culo. Las tetas, el culo, basta, o sea, stop. Y hay que liquidar a Doña Rosa, basta de Doña Rosa. Doña Rosa es una tonta. Un peronista militante, es el último que puede hablar de Doña Rosa, modestamente lo digo yo, con el respeto por este filósofo. No me gustan los talibanes, me parece que José Pablo Feynman se ha convertido en un talibán. Tinelli nunca hizo un programa para pensar, no es un programa de reflexión. Tweet de Titi Fernández. Se siente un ser superior, qué triste que critique todo lo popular. Porque siento que hay cierta grado de subestimación también de la gente. Es muy fácil que me digas eso. ¿A quién estoy subestimando? Son ellos los que se subestiman. Siento respetuosamente, se lo digo, siento que usted se pone como un escaloncito más arriba. Siento que usted se pone como un escaloncito más arriba. Y observa a la gente común que vuelve cansada, al pobre tipo, usted lo dijo, no lo dije yo. Es el pobre tipo que se sienta ahí a mirarlos. Al pobre tipo que vuelve a su casa y ese pobre tipo mira a su mujer, que es un desastre, y se siente angustia. Por eso estoy como... Un pobre tipo. Como un pensamiento más de Lee. Como un pensamiento más de Lee. Mi sensación... No, de ninguna manera. Yo estoy con ese pobre tipo. Si digo eso es para que ese pobre tipo tenga una cultura superior y deje de ser un pobre tipo. Lo que digo es que yo haría una televisión más cuidadosa. Bueno, que lo haga. Que no tuviera su eje en un caño ni en un culo. Acá hubo Telecataplum. ¿Se acuerdan? Eso es su lugar. Hiperhumor. Bueno, no toca... ¿Te gustó Olmedo, por ejemplo? Olmedo. ¿Te gustó Olmedo? Me gustaba. De esta manera, el filósofo Feynman vuelve a dejar en claro que su Tinelli-fobia no le permite relajarse cuando empieza a vociferar en su contra. Tal es así que ni cuando ofrece una pincelada de su mejor mirada analítica, como ocurrió con aquel recuerdo del programa del Negro Olmedo, se puede sacar de la cabeza a Marcelo U. Y en determinado momento venía el programa de Tinelli, de Olmedo, de Olmedo, de Olmedo, y de Olmedo, dicen ahora viene el programa de Olmedo y la pantalla queda en negro. Es cierto. De pronto un locutor dice, lamentamos informar a la audiencia que el programa de hoy no se va a emitir porque el actor Alberto Olmedo ha muerto. Siguió en negro un ratito más, aclara y aparece Olmedo. De Olmedo. De Olmedo. Son de todos nosotros, eso lo hizo porque vivíamos en una etapa de muerte. Y ahí la televisión denunció eso, anunciando la muerte de un gran cómico argentino. Venía el programa de Tinelli, de Olmedo. De Olmedo. ¿Cómo fue ese episodio realmente? La verdad que por un lado yo valoro de Feynman la valentía de saber que no es recontra popular el discurso y el debate que plantea desde ese lugar. Y sabe que lo peleas desde un lugar, tampoco está solo. Hay mucha gente que piensa igual. A ver, yo no veo a Tinelli, pero digo, me parece que juzgar al que lo ve, tiene como decía en el informe Gastón, una cosa como totalitaria. Segundo, si Feynman cree realmente en su mundo filosófico que la broma de Olmedo fue pensada para hacer pensar en la muerte. Olmedo se quería matar después que lo hizo, no lo pensó. Después habló muchas veces de esa broma porque además lo rajaron a todos. Lo rajaron a él, Viale que creo que era guionista, el locutor que anunció la noticia. Una broma que a veces no mensurás antes de hacerlo y después que ves la repercusión que tuvo. ¿Y dónde nos metimos? Los rajaron a todos. O sea que no sé si también era la anécdota más feliz. Nombró Tinelli Cataplum, los uruguayos divinos que amamos y que a veces ponemos acá en la garotilla. Tenían a Katia y a Aros.